¡Pero qué buena que estás aquí! Sí, ¿no? O sea, súper emocionada de conocerte a la distancia. Ojalá ya mismo se acabe todo esto de la pandemia y podemos pasar un momentito juntos y todo eso. Pero primero que nada, felicidades. Gracias, Mónica. ¡Estás muy emocionada! I know, estoy súper emocionada también. No puedo creer que esto está pasando y no puedo creer que estoy hablando contigo. De verdad que... ¡Wow! Yo, Mónica, pues sí, quizás me la encuentro en algún momento por ahí, le pido un autógrafo. Pero de ahí a estar aquí contigo, imagínate eso. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy súper bien aquí, súper emocionada de hacer este live. Estefania y yo tenemos muchas cosas bastante lindas de qué hablar. Ya hemos estado coordinando todo para hacer un live súper interesante. Así que estoy muy emocionada. ¡Sí! Pues yo les estaba comentando a ellos, Mónica, que vamos a hacer como un poquito Spanglish en live. Un poquito de español, un poquito de inglés. Y bueno, la idea es que yo tengo unas preguntitas para Mónica y Mónica tiene unas preguntas para mí. Así que vamos a estar como que entrevistándome entre las dos. Y yo quería comenzar... Bueno, primero que todo, yo sé que tú no necesitas introducción porque tu nombre... ¡Hello! No necesitas introducción, pero nada, estamos aquí. Eres nuestra medalla de oro olímpica. Yo creo que representas tanto para todos nosotros. Y es para mí un gran honor poder compartir con una mujer como tú, que nos ha traído tanta alegría a todos nosotros. ¡Más gracias! Por favor, y tú también, que nos vas a representar a nivel mundial, el universo. ¡Ah! ¡I'm so excited! We're getting closer. Cada vez nos estamos acercando más a la corona. So, tú sabes... Yo sé, el equipo que está detrás de ti, como Miss Universe Puerto Rico, they're awesome people. I trust them 150% and the best hands. Y tú tienes tus talentos y tú tienes tus trucos para mezclar. ¡Exacto! Tú sabes, I'm so excited. ¡Thank you so much! ¿Sabes qué viene Miss Universe? Créeme que yo estoy pegada a la tele. So, I'm going to be watching, I'm going to be cheering, I'm going to be screaming and crying. So, créeme que I'm like, I'm going to sing it all with you. Thank you so much, de verdad. Estoy súper feliz de escuchar esas palabras. Yo sé que vas a estar ahí. Y bueno, mira, una de las cosas que a mí me encanta hacer cuando tengo tiempo es tratar de discutir de temas que estén relacionados a lo que es el certamen, la belleza y toda la cosa, pero como con un edge, darle algo distinto. Y recientemente estuve leyendo un artículo que pretendía como argumentar si debemos o no apoyar a los certamenes de belleza. Y uno de los argumentos a favor de por qué los certamenes de belleza deben seguir existiendo y las mujeres deben sentirse motivadas, las que lo sientan a participar, es porque se entiende que el enfoque, la mentalidad, la preparación, la estamina física de una concursante en un certamen de belleza se puede comparar al de un atleta, al de un competidor, cuando estamos hablando de deporte. De hecho, estuve leyendo que más o menos el 72% de las chicas que entran en un certamen entrenan y hacen un equipo de trabajo que las va entrenando poco a poco. Así que tengo unas preguntas para ti para plasmar esta realidad porque yo sí creo que es así. Yo sí creo que hay una similitud, así que te voy a sumar dos o tres preguntitas que tienen que ver con lo que tú has hecho, ¿verdad? De tu trayectoria, pero para unir y ver que sí hay esa similitud. Y la primera pregunta es, cuando te estás preparando para esa competencia, para ese momento grande en donde vas a la cancha y demuestras todo lo que tienes, ¿cuál es tu preparación diaria o cómo te preparas en cuestión física para llevar a cabo esa labor que te toca? Bueno, o sea, es como todo en este mundo, uno tiene que practicar, entrenar, preparar para el momento que es tu momento, your time to shine. Y bueno, o sea, uno se mete en una mentalidad con un focus, un tunnel vision, start in the zone. Y para eso uno empieza a usar y practicar todas las técnicas que uno ha hecho en las prácticas, en todo que has trabajado con tu equipo. So, because in that moment, when you step on the court, o empiezas a caminar en esa pasarela, ya all the work is done. I know. The ball is in your court. Ahora you have to do exactly what you've been trained to do. Uh-huh. Y en ese momento, you just need to have confidence in yourself. O sea, una de las cosas que me gustan de los concursos de belleza es que las mujeres, they transmit that confidence, tú sabes, they transmit that, tú sabes, I'm a woman, and here I go, and I'm walking con compasos firmes, y yo tengo un mensaje que I want to spread to the world. Y o sea, es una cosa de confianza, you have to have confidence in yourself, tienes que tener esa chispa. Eso es lo que de verdad, y eso es algo que hoy en día I think that we're struggling with a lot, especialmente las mujeres, the self-esteem and the confidence, que we belong, we belong in this world, we belong, somos una, we're a force to be reckoned with. Yeah. Y sí, así que en esos momentos, when it's your time to shine, tú sabes, you just bring in todo lo que has trabajado, toda esa disciplina, esfuerzo, todos los sacrificios que tú has hecho. Uh-huh. Exacto. Y así mismo, así mismo, como yo imagino que tú te preparas, tienes tu horario, te levantas temprano, tus entrenamientos, tu enfoque, así es, así es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, o sea, yo tengo una agenda de trabajo, 6 a.m., normalmente 6 a.m., 10 p.m., y a veces hasta más tarde, y es entrenamiento. Caminada con Denise. Yo. Exacto. 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 Y todo eso es parte de ese entrenamiento. Y también me hace pensar un poco en el entrenamiento que viene, con todo lo que tiene que ver la expresión ante el público, cuando eres una figura pública, las entrevistas. Yo, por lo menos, tengo un grupo de talleristas que me ayudan a identificar de qué manera puedo hacerlo de la mejor forma, para presentarme de una manera que sea espectacular, que pueda llevar mi mensaje. Tú llegaste a tener eso también, me imagino, cuando vas, ¿verdad?, de ser Mónica Puig, que es Mónica, Mónica Puig, y con todo lo que hiciste. Sí, o sea, se lleva un trabajo extraordinario cuando llegas a este punto de tu carrera, o cuando tienes que hablar con la gente, porque yo creo que en muchos de estos instantes, como que la prensa te va a destacar peor de ti en muchos casos. Y siempre el mensaje que uno quiere transmitir es un mensaje muy positivo, muy alegre, que tú estás bien, que todo está bien, y quieres inspirar a la gente. Así que uno se trena, uno, por ejemplo, uno en vez de hablar a sí mismo, uno piensa, uno se tranquiliza, porque, bueno, uno se puede emocionar y empezar a hablar y hablar, y entonces eso no quiere decir. Exacto. Trabajo y requiere mucha disciplina, horas de trabajar en cómo hablarle a la gente, siempre tratar a cada persona con mucho respeto, que eso es hoy en día que es muy importante, hay que respetar al mundo, hay que querer a todo el mundo, y nosotros tenemos que ser el ejemplo para la otra gente, para la juventud, porque lo que nosotros estamos transmitiendo hoy es lo que las niñas chiquitas están viendo, los niños están viendo, si ellos quieren hacer algo de belleza también, tú sabes, hay maquillistas que yo conozco, que son hombres que hacen un trabajo espectacular, especialmente con muchos de Miss Universe, muchos concursos de belleza, así que no es solamente las niñas, son los hombres también que hay que enseñar que en este mundo hay que tener la confianza y hay que respetar a todo el mundo y hay que querer a todo el mundo. Sí, eso es clave, yo creo que es clave, y por esa misma línea, yo creo que a veces la gente se ve en este afán de que son estas figuras, en tu caso, una persona que representa tanto para Puerto Rico, para nuestra historia, para nuestra ilusión, y yo creo que también como que de momento se forma esta imagen de wow, Mónica Pui, como que wow, Mónica Pui, y es cierto, pero también que no nos olvidemos, ¿verdad?, que hay un ser humano detrás. Cuando hablamos de la interacción con los fans, con los seguidores, perdón, con el pueblo, ¿qué tú crees que es súper importante que la gente mantenga en mente? ¿Qué mensaje más allá de inspirar te gusta plasmar cuando tienes esas interacciones con la gente? Bueno, para mí, yo siempre trato de mantener una conversación bastante tranquila, yo quiero ser muy transparente con todo el mundo, muy auténtica, yo no pretendo cambiar la forma de ser para nadie, ni si gano un torneo grande, si gano las olimpiadas, si gano otro torneo, yo no pienso cambiar mi forma de ser, y a mí me encanta hablar con la gente, a mí me encanta estar y compartir con todo el mundo, si alguien, literalmente me tienen que jalar de una conversación, porque yo me voy a quedar hablando horas con cualquiera. Y que la pasas bien, la pasas bien. Y es, en verdad, esa gente te apoya, esa gente te apoya, y tú quieres como que darle ese tiempo, porque ellos te dedican tiempo a apoyarte en tu trabajo, en tus cosas, y es muy importante darle también ese tiempo para que se desahoguen, o que tú puedas aprender un par de cosas de ellas, que uno nunca sabe, tú puedes aprender tantas cosas de una persona, si le dedicas tiempo, y escuchas, y todo, y en esta vida, en mi carrera, he aprendido muchas cosas de mucha gente bastante diferentes. Sí, yo creo que eso es algo bien bonito, que incluso la gente que te sigue, o sea, tu familia, tus amistades, tu equipo de trabajo, pero la gente siempre tiene algo que ofrecer, más allá de ese apoyo, siempre tiene alguna palabra, alguna idea que te envían, que te escriben, y sirve de muchísima inspiración. Y hablando de inspiración, yo estoy buscando inspiración, porque ese certamen viene ya mismo, y yo pienso, en ese momento cuando sales, ¿verdad?, cuando normalmente tú sales a tu cancha, y te llaman por tu nombre, Mónica Puig, Puerto Rico, eso me va a tocar a mí, cuando yo salga a pasar el Universal, Estefanía Soto, Puerto Rico, y yo creo que uno tiene que estar como que en un vibe, como con una mentalidad bien precisa, para que cuando la cámara te enseñen así, en tu cara, pues que se vea en ese rostro la emoción, la dedicación, el enfoque. Cuando te tocaba a ti en esos momentos que decías, Mónica Puig, Puerto Rico, ¿qué tú más tenías en mente? ¿O qué estrategias tenías para, tú sabes, enfocarte y, you know, fears all the way? Bueno, cuando te llamen a ti, y entonces empiezas a caminar. Es un poco diferente en mi caso, porque cuando estoy caminando a una cancha, que hay mucha gente y todo eso, yo siempre tengo mis headphones, y estoy escuchando música. Ok. Yo como que me puedo escapar en mi propio mundo escuchando música. Yo no puedo hacer eso. Sí, ¿no? O sea, literalmente cuando la gente empieza a aplaudir y cosas así, yo lo puedo escuchar, me emociono tanto que a veces lloro. Y estoy como que no puedo llorar, no puedo hacer nada. Pero, o sea, yo lo imagino para ti, y lo que tú quieres transmitir es tu belleza por fuera y por dentro. O sea, don't be afraid to be you. O sea, you have your style, you have your own, you carry yourself your own way. Y yo creo que es muy importante que la gente vea who you really are. Y no tienes que cambiar para nadie. Who you really are, obviamente tú sabes, tú practicas cómo vas a ser y todo esto, pero yo creo que es muy auténtica. Es ser muy auténtica es lo más importante. Because that's what people want to see. Yeah. We don't want to see anybody who's fake. We don't want to see anybody who's forcing it. We want to see the real person inside and out. Y yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, I think you got it. O sea... Yeah, I think so. I've been working hard. I've been working hard. I know a lot of inspiration from a lot of people. So I'm happy. I think I'm... Every single day that passes by, every single day that we're, you know, closer to that moment, I feel a little bit more prepared and more ready. So I'm very excited. And, um... Otra pregunta que te quería hacer, Mónica, y yo creo que con esto voy a cerrar para que entonces tú me entrevistes a mí. Sí, que también preguntan. So excited. I'm excited. A ver qué me vas a preguntar. Pero, mira, yo tengo un hermano. Y mi hermano, por mucho tiempo, ha sido jugador de baloncesto profesional. Incluso estuvo trabajando y jugando para BSN aquí en Puerto Rico, el baloncesto superior nacional. Y, obviamente, yo lo tengo a él como inspiración, pues, es mi hermano, es mi modelo a seguir en muchas cosas. Pero como deportista, y ahora que estoy, ¿verdad? Que tengo esto del certamen y llevo el título, pues, hablo mucho con él. Y en algún momento me dijo, me dio un consejo que él como el deportista hace. Y es que, me dijo, Estefanía, tú tienes que encontrar tiempo en esa agenda de trabajo, de preparación, de desconectarte un poco. Recuperar las energías que necesitas para dar tu 100% la próxima práctica, que en el caso de él, en el próximo entrenamiento, en el próximo foco de preguntas. Porque si no, te vas a bloquear. Y tú no vas a poder pasar y dar tu mejor. Y yo creo que, para muchos de nosotros, la situación que estamos viviendo con el COVID nos ha forzado a hacer ese paro en seco para recuperar las energías y revisualizar cuáles son nuestras prioridades y cómo queremos vivir nuestra vida y qué es importante para todos nosotros. Y yo quería saber, Mónica, tú como competidora, ¿qué has aprendido en esta época que estamos viviendo tan difícil, pero que nos ha enseñado muchísimo? Bueno, yo creo que en este tiempo ha sido lo mejor para mí porque he estado lesionada, volviendo de una cirugía. Realmente me vino muy bien porque no podía jugar, entrenar, nada. Así que pasé mucho tiempo con la familia, como que pude apreciar lo que es el tiempo con familia, estar en casa. Porque como tenista profesional siempre estamos viajando de lado a lado, de torneo en torneo. Y las fiestas, todo. No podía ser nada. Siempre estaba metida en un avión, o un hotel, o en una cárcel. Así que para mí era muy importante pasar con la familia, reconectarme con ellos, estar presente en el momento. Pero yo creo que, como tú estabas diciendo, que dentro de todo necesitas tiempo para desconectarte. Yo creo que es muy importante. Porque en este mundo yo creo que el trabajo es algo que... It's like the American dream, como dice. We're tirelessly to achieve our dreams and our goals. Pero también dentro de todo eso, yo creo que es muy importante dedicarme a ti, a escuchar lo que tú necesitas. Porque tú estás trabajando, I imagine, day in and day out para estar, tú sabes, on point. Para cuando llegues, tienes que pensar and you just go. Perdona, mi persona quiere aportar. Queremos verlo, queremos aportar tu perrita, ¿o podemos? Podemos verte, Molly. Este es el Olicooki. Oh my God, cuteness overload. Ok. Wow. Quiere aportar un par de cositas, pero... Pero ajá, sorry, disculpa que te interrumpa, es que me encantan los perros y pues escuché uno, imagínate. No, it's very important que tomes tiempo para ti, to listen to your body. Porque obviamente, we're always working, siempre estamos haciendo lo que sea para nuestro trabajo, para nuestra profesión. Es muy importante, realize that you're not a robot. O sea, no hay tiempo, you need to also remember who you are outside of your profession. O sea, tú eres Estefanía, o sea, hay veces que tú ni quieres tener el título de Miss Universe encima, lo que tú quieres es ser Estefanía for just a few minutes. Y yo, como yo quiero ser Mónica, just for a few minutes. Yeah. No ser la tenista, I just want to be me. Y en esos momentos where you can really apply self-care, y esto se lo digo a todo el mundo, literalmente, self-care es algo very underrated hoy en día. Yeah. Very underrated porque siempre nos estamos preocupando de todo lo demás, and trying to solve problems here, solve problems there, work, work, work. Y que se nos olvida cuidarnos a nuestro cuerpo, que es el templo donde nosotros vivimos, nuestras medias, todo. Y es muy importante, to take your time, porque en esto, especialmente en lo que tú estás viviendo, en Miss Universe, all eyes are on you, all focus is on you, you need to be perfect all the time, y cosas así, and it can get overwhelming. Yeah. Así que, si te puedo dar ese consejo, never forget to take time for you. Thank you. Porque es importante, y realmente, si estás bien contigo misma, your work is going to be fine. Así que yo, sí, y yo creo también que si no estoy, no tengo ese balance de mente, cuerpo, alma y espíritu, anyways, al final el performance is going to be affected. Exacto. Y me voy a dar lo mejor, así que, thank you so much for that advice. No, always, always, así que yo quiero, mis preguntas. Te toca, te toca. Mis preguntas son, como que, a bit deep. Ok. Ya, Estefanía ya sabe las preguntas, pero they're like a bit deep, y tienen que ver mucho con lo que está pasando hoy en día. With female empowerment, tú sabes, nowadays we really want females to be strong women who can do their own thing. We're seeing a big transition in the world, o sea, mira lo que pasó en las elecciones, we have our first female president. O sea, women are a force in this world, and it's beautiful. Así que, en este mundo donde la mujer is starting to be seen as strong, independent, tener más influencia en este mundo, tú como una mujer en Miss Universe, Miss Universe Puerto Rico, ¿qué es la huella que tú quieres dejar en tu camino como Miss Universe Puerto Rico? O, para ser la próxima Miss Universe, que te va a tocar. Pues sí. What do you want people to remember? What's your message to them? Bueno, yo creo que the first thing will be, I want to win the crown, that's for sure. I think it will be an amazing accomplishment for the entire island, for me as a personal, you know, as a personal accomplishment as well. But I think one of my goals is to use the platform and the opportunity, the gift that has been given to me, to use the vehicle of beauty, because it's a beauty contest, to bring a message of hope and of, you know, de unidad. I think that will be one of my goals, and hopefully I will be remembered, regardless of what happens internationally, which of course we won that crown and we're going to work hard to get it, regardless of what happens, I would love to be remembered as a queen that brought a message of hope. And that was an inspiration for people, like you said, both women and men, to do whatever they want to do, regardless of what it is. And a queen that brings a message of respect. And I think I'm very lucky to have this platform with the podcast. I have a podcast, it's called Voces de Reinas. And I think I've been able to share a little bit, or at least to portray that goal on that platform of the podcast, where I talk about different topics that I think are urgent, and we need to talk about them for the moments that we're living in today. Claro que sí, ¿no? Es muy, muy importante for everybody to know and to be aware. Y obviamente transmitir un mensaje de hope, donde hoy en día hay mucha gente, porque estamos viviendo un momento muy, muy difícil. So that's something beautiful. Y obviamente I cannot wait to hear that. Yeah, I get goosebumps. So exciting. Sí, no. Y otra cosa que I wanted to ask you. Hoy en día, we're growing up in a world where young women are struggling with their self-esteem. We have social media that has become, I mean, it's a great platform, especially for you, for me, to transmit our message across the board, across the world, and people are looking at us all the time. Pero you being in a beauty, a world full of beauty, all eyes are on you. Yeah. And you're under, like all eyes are on me as well, and we're under criticism all the time. Yes. That we're this, that we're that. But what is your message to women growing up on self-esteem? And how do you handle esos momentos cuando la gente te critica, and they try to put you down? How do you stay up? How do you lift yourself up and find strength from within? I think, for me, the most important thing is to be able to identify what kind of comment or feedback offers a possibility for growth. I think that's key. Once I hear something, once I read something, I try as much as I can to do, like, a quick analysis, try to understand where is this coming from, what's the objective of this feedback, and can I learn something from it? Can I be a better person if I listen to it, and if I take it seriously? And it's often sometimes, it's sort of a guidance for me, because we know that not every single comment, every single feedback will be said or shared in order for us to grow. So I think it's also a lot about concentration and about putting your energies and your time where it should be. And it's a process. I'm learning to do that right now. I cannot say, of course, that things don't affect me. We are human beings. But I think that's my guidance, is just to analyze really quickly if there's a space for growth and for becoming a better person. Because there's a lot of people out there that offer another perspective of who you are. And that's something that I like about being Miss Universe. You know, I've been growing my entire life, surrounded by my family members, surrounded by my friends. And I've always had this image of who I was and how other people looked at me and perceived me. And it was not until I came into this platform that I realized how different the perceptions others had about me was on the perception I thought they had. So it's very interesting. I think it's enriching to have, you know, other perspectives. And I think the key is to see which ones you can grow and which ones can bring something to the table for you to become a better person. Claro. No, that's amazing. Amazing. Increíble. Esa es una pregunta que, o sea, se lo han hecho a mucha gente. It's very deep. Obviamente, take your time to answer. Porque esto es algo que mucha gente, they've been writing about. It takes a lot of reflection, pero you can give yourself one thing. If you had your younger self sitting across from you right now, what would you tell her? Oh, this question. You know, we often do these foggales where we sort of recreate the moments of the jury where they're going to ask me these questions. And this question comes often. And I think I always have a hard time picking one or really pinpointing like, okay, this exactly will be the thing that I would say. But I think something that I now have really clear in my mind that maybe I didn't before was, like I said, learning where to put my time, my efforts, and my energy. So if I could talk to my 16-year-old maybe, I would tell her, put your time and your energies on the people that love you, on the people that want the best for you, and on the people that really trust in your potential. And I think we all go through this stage in our life where we all want to be liked and we all want to fit in every single kind of group and we want to be loved and, you know, we want to be perfect, but it's not often the case. And I think, yeah, that will be it, you know. And it's something that I live by every single day now that I'm an adult, you know. Just put your time and energy on people and friends and family that love you and they're there to support you all the way, no matter what. ¡Qué bello! ¡Qué bello! And this one, actually, I did not tell you, pero it has something to do con el concurso. ¿Dónde va a ser Miss Universe? It's time, so everybody knows. Where is Miss Universe? And what are you looking forward to in that experience? What are you most excited about going into this competition? We still don't know when it's going to be. We still don't know where. Apparently, they're considering February and March as a possible date, but there's nothing confirmed yet. And then for where as to where, we have no clue. One of the things that I'm looking forward the most is to actually get to know where we're going to go. I would love to go somewhere further away than in America because I am here. I hear it. Yeah, of course. I want to go to Asia or, I don't know, Europe. It would be great. I think that's part of the whole Miss Universe experience, going to these amazing places. And, of course, I'm looking forward to meeting all the girls and, you know, getting to know them and getting to know who's going to be my roommate and how everything is going to run with the COVID because I'm very curious how they're going to do it. But I think it's going to be great. I'm looking forward. I talked to Chiara when she was going to Miss Universe and she was so excited. She had all of these super great experiences and you just saw her having so much fun. And Madison, too. Yes. I got close to the last two Miss Universe very well because, I mean, I admire them so much for what they do. Y, obviamente, you know, starting this sisterhood contigo. You know, people who are... Oh, it's so exciting. I'm so excited. Yes. Pero here's another one. In the day and age that we're living right now, obviamente, everything is very uncertain. We never know what's going to happen tomorrow. And it's a very tough time. How do you stay positive? And how do you wake up and try and feel happy every day? I mean, I know that it's not easy. Y también, ¿qué mensaje de fuerza do you want to send to those people who in this moment are probably very down because of la pandemia? Yeah. I think one of the things that helps me a lot is meditating. I wake up and I do minimum 10 minutes of meditation and just sitting, breathing, and trying to identify what it is that I'm feeling. Am I anxious? Am I happy? Am I mad about something? I think that's key. And I think being aware of what it is that you're feeling can really determine how your day is going to go. Because if you are aware of it, and if it's a negative feeling without awareness, then you can make something to change it. So something that helps me to stay positive is meditation. I try to take a pause from social media. Social media is great. I love it. It's an amazing place where we can exchange knowledge, ideas, experiences. But it can also be overwhelming and it can have a downside to it. And for me, the perfect balance is to take at least two days out of my week where I don't go into social media. And so far, so good. And I think I'm going to try keeping that up. And then I think the most important, like, surrounding myself, again, with family and friends. And sometimes it sounds like a cliche. Family and friends are the best. But I think cliches, they represent realities, common experiences. And to me, family and friends are very often the people that can change the way that I feel whenever I feel negative. And then they say something to me, they support me in a certain way. Then I just start refocusing on what I have to focus on. And then I feel bright and light again. So I think those three things will be the ones that I also recommend to people if they want to find some things to stay in track, stay focused, will be meditation, taking a break from social media, and surrounding yourself with loved ones. Okay, last two. It's kind of like a two-parter. And we know, we've been talking super professionally during this time. But I always try and tell people something that they don't know about me. Whether it's something really funny that I do, or I try and show them my life. Aquí está Oli corriendo por todos lados. Super cute. Pero we want to know something. What is something that people don't know about you? And part two, what is your favorite Puerto Rican dish? I know it's very good. Okay. So many good ones. Yes, but I have one. But I know something that people don't know about you that just says, this is a Estefania, and your favorite Puerto Rican dish. Okay, so a lot of people from the pageant world know that I love photography, black and white. But I want to say, because I know some new people might be watching this, and I think it really characterizes who Estefania is. It's the photography, black and white. I love it. I have an account on Instagram called Zeldon Paper, where I take pictures and I do black and white photos. So go ahead and follow it. I think my hobbies right now is spending time with my family, because the agenda is so intense. Like, whenever I have a free time, I just go straight to my parents' house and hang out with my nephew. And I build Legos, and I play with Iron Man and Spider-Man sometimes. So, and it's great. I really love it. I often also hang out with my cousins and my best friends via, you know, Zoom or any kind of video conferencing platform. First of all, the COVID has forced us pretty much to do that. But it's also a way of connecting with them in the midst of such a hectic, you know, agenda. So when I have free time, I try always to make a little time to chit-chat with them on the phone and that kind of stuff. Favorite dish. When I was a girl, we used to go to this Puerto Rican restaurant and I would always get caldo de pollo con mofonco. That is the bomb. That's like the best thing. And if I could eat it right now, I probably would, but I can't. Don't worry, Kate. What's yours? El mofongo. Hands down. El mofongo. Yeah. I'm here in Miami. Y tienen el restaurante que se llama La Placita. Y tienen una bandera bien grande. Yes. Y tienen un mofongo, pero increíble. I love it. Y ya mismo, it's time for Christmas, el coquito. I'm really can't wait for that. Pero sí, mofongo y tostones con mayo ketchup. Mayo ketchup, no puede faltar con ajo. Comes un tostón sin mayo ketchup. Did you really have it? Exacto, pero mayo ketchup con ajo, porque hay gente que no le pone ajo. O sea, si no tiene ajo, no es mayo ketchup. So you go all in or you don't go at all? Or you just don't do it. Exactly. Qué rico. Yo estoy loca ya por poder romper dieta, pero ya mismo, ya me podré dar mi gustazo. Mija, you just, yo te voy a mandar el mofongo para allá. Wherever you are. Yes, I'll be waiting for it. Qué cómica, qué cómica, Mónica. De verdad, estoy súper feliz de haber tenido este tiempo contigo. Pero antes, quiero decir dos cosas. Bueno, decir una y hacerte una última pregunta. Estuve viendo una entrevista tuya y dijiste un comentario que me encantó y que creo que refleja tanto la experiencia que tú tuviste como la que estoy teniendo ya ahora. Y es que comentaste que what you keep in mind is to go compete, go play, and to have fun. Como que ir allá, competir, hacer lo que te toca, lo que te apasiona y divertirte. Yo creo que eso es algo que define claramente la experiencia que tú tuviste, la que tendrás en un futuro, partiendo de la premisa de quién eres como tenista y la experiencia de las mises que ahora ya la estoy teniendo y muchas otras. Esa idea de darlo todo, de hacer lo mejor que podamos, pero de disfrutarlo. Y bueno. Life es too short. Life es too short. No, para hacer lo que sea feliz y teniendo más bien. I've had my fair share of ups, downs. I've been hurt. I've come back. I've fought. I've worked my way back. One thing I realized is que I've given so much of my life to this sport. y a lot of the time I noticed que I wasn't enjoying it as much as I should have and that was like a younger Monica who didn't really understand what the sport really meant when we're growing up we just want to be the best at everything and we want to do it and we want to just go and we forget why we started doing what we're doing in the first place what fell in love with the sport in the first place and it wasn't the winning, it wasn't the losing it was being outside it was just going to the tennis court and hitting a ball así que ahora mismo lo que yo me enfoco o lo que me da satisfacción es como escuchar el golpe de la pelota it's like a melody, it's like a song to me your heart beats and you're like elevated and you're like this is my thing you just start to love it all over again y one thing you know that even it can help you with you tú sabes it doesn't matter how you're feeling that day tú sabes if you feel at 80% imagínate maybe el día de la competencia you don't you don't feel 100% pero whatever percent you feel 100% of that yeah that's lovely yeah you walk away and you're like I gave it everything I had y tú sabes que yo me puedo estar yo puedo estar tranquila eso es algo que para mí hoy en día es mi benchmark yo voy a la cancha doy todo de mí no importa si gano o pierdo el partido yo me voy de la cancha y digo did I give everything that I had I did ok el resto lo puedo trabajar el resto viene con trabajo y esfuerzo y dedicación ay me emociono se me ha guardado ojos y todo escuchando no no pero it's the same tú sabes contigo give the best of you ese día and whatever happens happens pero I know you're gonna kill it es que es que yo conozco a la cancha de la cancha y yo sé que Claudia Claudia es mi estilita está por ahí yo creo la violita you know she's been she's been with me for years I love her to death and I know you're gonna you're gonna continue working with some people that I know very dearly and I trust everybody with my heart and I know tú sabes Claudia has worked so hard con the Miss Puerto Rico Universe organization and literalmente you are in the best hands y yo también tú sabes toda una reina una energía super bella and you have your sisters de Miss Puerto Rico Miss Universe Puerto Rico y Kiara y Madison who've been there who know what it's like to be in the final line up of strong powerful that are just looking to make an impact on this world so I am so excited to see estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices y mucha inspiración sobre todo eso que dices de sea lo que sea que estés sintiendo de eso que vas a sentir vas a dar el 100% no voy a olvidar de eso Mónica de verdad muchísimas gracias por eso y te voy a hacer una maldad pero yo sé que te va a gustar mira cuando yo hago lives a veces las personas que me entrevistan muchos de ellas me dicen que practique o que les enseñe como yo voy a decir Estefanía Soto a Puerto Rico tú sabes que los certamen salen las candidatas y dicen su nombre Estefanía Soto y después dicen el país que están representando Puerto Rico so yo quiero preguntarte si te estuvieras representando a Puerto Rico en el Miss Universe ¿cómo te presentaría? I can do this I can do this you can do it girl I can do it bueno pues everybody knows mi personalidad mi personalidad is very bubbly very like así que oh my god I'm excited Puerto Rico me encanta I know I know that you're gonna do it too y en ese momento voy a estar tirando el foco a la televisión y voy a estar ¡Qué fanía! me encanta me encanta me encanta tengo mira inspiración me encanta esta porque tengo una inspiración aquí ok está aquí está acá está allá thank you so much so excited for you y muchísimas suerte we're gonna be keeping in touch y créeme que I'm very excited to see the journey que you're about to embark on that you've already been and I know a beautiful Miss Universe Puerto Rico who's gonna be representing us así que te queremos todos estamos contigo Puerto Rico te ama y thank you sí qué bello dale un besito de mi parte qué cute con nosotros oh my god so cute gracias Mónica por tu tiempo te mando un beso un abrazo mantengo todo en mi corazón lo que me dijiste y ya sabes mi gente hay muchas similitudes dentro de lo que es la preparación de una Miss y lo que es ser deportista atleta tenista en este caso así que gracias por acompañarnos en este momento y los queremos mucho gracias por su apoyo por sus comentarios y será hasta la próxima love you love you love you so proud of you thank you cuídate sí ¡Gracias!